Capricornio, en el terreno de los dineros. Empezarás a regularizarte. Aprende a cuidar más tu dinero, no gastes a lo loco ni compres cosas que no son necesarias. Recuerda que eres de los signos más ahorradores. Junta una buena lana y haz ese viaje que has querido realizar te dejará un excelente sabo. De boca. Cuida más tu salud, sobre todo cuestiones de garganta y cuestiones de golpes o fracturas. Necesitas ver más por ti y llevar una vida más sana o de lo contrario el próximo mes te la verás. Negra con ciertas enfermedades y infecciones que te harán caer en cama. Si tienes pareja, dátela, oportunidad de conocerla más y saber sus necesidades. Algunas veces solo piensas en ti. No tengas miedo de decir lo que sientes. Si a las personas no les gusta que se jodan. No te guardes ya nada por miedo al que dirán. No te apresures a los hechos. Algunas veces te haces ideas en tu cabeza muy tontas y sueles culpar a personas que ni la deben ni la temen en situaciones que no les pertenecen. Dolores de espalda y riñones. Deja de tomar tanto café o refresco porque te está afectando un buen. Toma más agua y cuida lo que comes y bebes. Vienen cambios muy intensos en tu vida. Te darás cuenta a quiénes de tus amistades valen la pena y a quiénes mandarás a la China en un cohete. Recibirás noticias de trámites que has hecho semanas atrás. Si bien es cierto que el físico es importante, aprende a mirar a las personas por el corazón. Solo así no lograrás equivocarte nuevamente a la hora de elegir a tu pareja. Te vas a encamar con una persona y nacerá un bonito sentimiento entre ustedes. Con posibilidad de que se convierta en una relación seria. Debes aprender en no mezclar siempre los sentimientos a la hora de la intimidad porque muchas veces. Ni a Dios te dirán.